Ya han pasado 10 días desde que germinaron nuestras semillas de calabaza que pusimos a germinar Aquí como te puedes dar cuenta en estas dos fueron las últimas que salieron La primera que germinó fue esta Aquí ya se está formando lo que es la primera hoja verdadera Y aquí pues ya está bien formada y ya viene en camino la segunda hoja verdadera Vamos a esperar a que esta plantita alcance las tres hojas verdaderas Para poderla trasplantar a su lugar definitivo Y estas no las vamos a desperdiciar También las vamos a trasplantar a una maceta para que tengamos tres plantas Así que en el siguiente video vamos a trasplantar esta y estas dos Entonces nos vemos en ese momento Bueno ya han pasado 15 días desde que germinamos nuestras semillas de calabaza Yo había comentado que nos íbamos a esperar hasta que estuviera en formación la tercera hoja verdadera Como es en este caso aquí está la primera hoja la segunda y en formación la tercera que viene pues justamente apenas en formación así como algunas ramitas secundarias Este es el momento en el que nosotros debemos hacer el trasplante pues al lugar definitivo En este caso va a ser esta cubeta de 20 litros La tierra que estoy ocupando es prácticamente tierra de hoja o de monte y con un poco de humus de lombriz Aquí les voy a dejar en la pantalla el porcentaje de cada uno para por si quieren hacerlo de la misma manera que yo Bueno vamos a sacar nuestras plantas con mucho cuidado vamos a hacer un pequeño Vamos a ir presionando pues poco a poco hasta que nosotros sientamos que la tierra quede un poco blanda Como ves pues ya la el vasito ya le quedaba un poquito pues chico Simplemente vamos a tratar de tomar nuestra planta y debe de salir por si sola como lo puedes ver en estos momentos Ahora con mucho cuidado vamos a tratar de separar estas tres plantas para que pues no lastimemos tanto las raíces Bueno aquí ya se alcanza a ver todo el sistema radicular que tenía Como ves pues está bastante lleno de raíces Inclusive se alcanzan a ver algunas de las semillas que nosotros pusimos Aquí se alcanza a ver una y aquí está otra Entonces vamos a separarlas con mucho cuidado para pues evitar que estas pasen por mucho estrés durante pues sean trasplantadas Bueno pues ya las logré separar aquí están pues las tres ya cada una con el mayor número de raíces posible que pude Este es muy normal que estas se vayan a marchitar un poco porque pues van a sufrir un pues un pequeño estrés por el trasplante Pero esto es normal simplemente las vamos a poner durante los primeros días a la sombra y con pues con un buen riego Y ya cuando nosotros veamos que ya las hojitas pues ya no presentan ningún síntoma de marchites Entonces ya las vamos a poner en el lugar que se van a quedar donde reciban bastante luz como mínimo unas ocho horas Porque esta planta requiere de muchísima luz solar para poder generar flores y pues posteriormente frutos Bueno aquí en esta maceta únicamente voy a poner dos plantas Voy a poner una en este extremo y la otra aquí Para que estén un poco separadas ya que estas van a ir creciendo y se van a ir abriendo Entonces van a ocupar demasiado espacio entonces por eso únicamente voy a poner dos Y aquí en medio voy a utilizar para poner el fertilizante Ya sea fertilizante químico o puede ser también orgánico Puede ser humus de lombriz puede ser té de plátano puede ser composta Puede ser abonos de borrego de bovino eso ya va a ser pues opción tuya También voy a ocupar esta otra maceta donde tenía el melón anteriormente Ya he renovado totalmente la tierra como les comento es tierra pues común de monte o de hoja Esta yo lo que hago es combinarla un poco con humus de lombriz como les comento Pero esto es totalmente opcional ya lo que tú quieras utilizar está pues está perfecto Yo lo uso de esta manera y aquí voy a poner únicamente una planta justamente en el centro Bueno pues vamos a cavar unos agujeros bastante profundos aproximadamente lo de unos 6 centímetros de profundidad No más y ahí vamos a ingresar nuestra plantita Vamos a pues cubrir obviamente toda la raíz Pero también vamos a tapar un poquito de lo que es este tallo que sujeta a los cotiledones Todo esto en las plantas de calabaza se suele llenar de raíces Entonces no va a pasar nada si nosotros enterramos un poco Tampoco no hay que enterrarla toda Con que llegues a la mitad está más que perfecto Entonces la vamos a acomodar con mucho cuidado De esta manera y aquí igual Más o menos tú tienes que pues darte una idea de que no cubras todo Nada más hasta donde te comento Como ves aquí pues ya nuestra plantita va a quedar cubierta prácticamente hasta esta zona Igual esta va a quedar hasta acá Y vamos a cubrir pues bastante bien con tierra Simplemente así le vamos a ir presionando un poquito Para eliminar cualquier bolsa de aire que haya quedado Que pueda provocarnos pues Alguna pues deficiencia o O algún mal crecimiento de nuestras plantas De esta manera tienen que quedar En este lado igual vamos a cavar un agujero También de unos 6 centímetros de profundo No debe de ser mucho Vamos a poner nuestra plantita En este caso pues esta está un poquito más Más grande entonces tengo que volver a cavar Y hacerlo más grande A manera de que quede enterrado hasta donde les comento Ya que eso aparte de que nos va a ayudar A que nuestra plantita tenga pues Pues un poquito más de De raíces para su crecimiento También pues le va a servir como sujeción Para que esta pues con el viento No nos la vaya a tirar O quizá después con el Con el peso de los mismos frutos Y simplemente vamos a presionar un poquito No tanto nada más para eliminar bolsas de aire Y listo Y bien vamos a finalizar con un buen riego Prácticamente tiene que ser muy generoso El primer riego después de un trasplante Siempre es necesario echarles un buen riego a nuestras plantas Para evitar que estas sufran demasiado por el estrés Es lo que siempre les comento Siempre cuando siembren O cuando trasplanten algo Siempre nunca le debe de faltar un buen riego Ya que esto aparte de que les va a ayudar A que la planta pues no le cueste tanto Adaptarse a la nueva maceta donde va a estar También le va a dar un plus Para que esta comienza a generar nuevas raíces Que pues se va a reflejar En un buen crecimiento pues a posterior Traten de evitar mojar la planta por encima Siempre que sea a los lados Ya que si nosotros mojamos Que como ahorita se me pasó tantito Esto no se debe de hacer Porque esto puede llegar a generar problemas con hongos Ya sea con oidio Entre otras cosas Entonces no es muy recomendable que se mojen las hojas Por eso siempre hay que tratar de regar Únicamente por la parte de abajo Donde se encuentra el sustrato Esto es válido para cualquier planta No nada más para estas Aquí tengo otra plantita de calabaza Que también germine Germine aquel vasito y este Este como ya no tengo otra maceta donde ponerlo Lo voy a poner aquí justamente en este espacio Para que pues también vayamos viendo como va creciendo Ya en un siguiente video les voy a mostrar Cuando comienzan a aparecer lo que son las flores La flor masculina y la flor femenina Si llego a tener que hacer un video Antes de que llegue a eso Ya sea por alguna plaga Algún problema Lo voy a registrar aquí 15 días después de que hicimos el trasplante Al lugar definitivo En este caso en las macetas Pues así es como ya se encuentran nuestras plantas Como ves ya están muy avanzadas Ya están desarrollándose Ya tienen primordios lorales Tanto masculinos Femeninos en esta todavía no se alcanzan a notar Pero ya tengo una planta que ya está comenzando A mostrar sus primeras flores femeninas Aquí está la otra Como ves también ya está avanzando a pasos agigantados Aquí recordarán que puse dos plantas Pues aquí lamentablemente Esta plantita no sobrevivió por el trasplante Quizá algún problema tuvo Y se secó Entonces únicamente pude conservar esta Como les digo yo les voy a mostrar Ya sean éxitos o errores Para que pues también ustedes No cometan los errores Que quizá yo pueda llegar a cometer En este caso fue que Llegué o cuando saqué la planta No me fijé que había lastimado Pues una parte del cuello De donde nacen las raíces Por lo que la plantita pues no sobrevivió Y por eso se secó Entonces les puedo pues comentar Que cuando vayan a hacer un trasplante Pues traten de cuidar eso Que no lleguen a lastimar La plántula cuando la saquen de su semillero Pero aquí ya va avanzando esta otra Como ves también ya tiene flores masculinas Flores femeninas aún todavía no Pero la otra que les voy a mostrar ahorita Ya tiene Esta es la otra planta Que está creciendo extremadamente rápido Me supongo que es Debido a que como aquí tengo yo este manguito Y lo estoy induciendo para floración Como se alcanza a ver aquí He estado utilizando fertilizantes químicos He estado usando lo que es nitrato de potasio Y también apliqué un poco de fertilizante al suelo Que es un triple 17 Más aparte unas giberelinas Que son unas hormonas que ayudan al crecimiento Tanto de las células Para que estas se desarrollen con mayor rapidez Entonces yo pienso que por eso Esta planta que puse aquí Que viene siendo de la misma edad que aquellas Está creciendo de manera muy muy rápido por lo mismo Porque tiene bastante fertilizante Y aparte las hormonas que les digo Que ayudan al crecimiento Que son las giberelinas Aquí ya hay flores femeninas Como te puedes dar cuenta Aquí estas dos ya son flores femeninas Y también ya vienen flores masculinas Que están pronto a abrirse Entonces posiblemente ya en el siguiente video Les voy a mostrar Como es que se deben de polinizar manualmente Para obtener fruto Pues garantizándolo Que obtengamos fruto A pesar de que quizá no tengamos Insectos polinizadores O cualquier otra razón Pues eso sería todo Prácticamente Espero que les haya gustado el video Si tienen alguna duda Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios Y nos vemos en un siguiente Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!